Buenos días, chicos de primero y segundo, y buenos días también a los de infantil, que sé que me escucháis. Mirad, el otro día, oí por la radio, que estamos en casa porque estamos luchando contra una enfermedad. Y yo, al oír la palabra luchar, me vino a la cabeza ese cuento que todos conocemos, de los guerreros, de la batalla del Alcoraz, de San Jorge, del dragón, San Jorge que va a ser dentro de poco. Y yo pensé, mirad, los guerreros de los cuentos que nos han contado, tienen sus armas, ¿verdad? Ellos luchan con espadas, escudos, su casco, llevan una bandera, iban a caballo. Pero, nosotros no podemos salir a luchar. Además, hoy que me he mirado a la ventana, estaba nevando. Qué pereza salir a luchar a la calle con ese día tan malo, ¿verdad? Mira, nosotros tenemos que ganar esta batalla que estamos luchando, en este campo de batalla, quedándonos en casa. Y si los guerreros antiguos tenían sus armas y sus escudos y sus himnos, nosotros lo que tenemos en el cole también es un lema, ¿verdad? ¿Lo conocéis? ¿Os acordáis? Muy bien, pues nosotros ganaremos la batalla con este lema, siendo uno y luchando todos juntos y quedándonos todos en casa. A los chicos de primero, cuando he hablado con ellos, llevo esta camiseta porque me gusta también el lema de nuestro equipo, que es sin reblar. Pues, si somos uno y además luchamos sin reblar, que significa sin rendirse, seguro que vamos a ganar esta batalla. Y además, en la batalla de San Jorge, se ganó aquella batalla porque apareció en medio de la batalla un caballero que todos identificaron como San Jorge, ¿verdad? ¿Os suena? Bueno, pues nosotros, yo también encontré aquí en casa una foto de una amiga que hace días que no veo. ¿Queréis que os la enseñe? Mira, la tengo aquí cerquita. A ver si la conocéis. Mirad, está en este calendario en el que vamos a ver los días que nos faltan para salir de casa. Y mirad quién está aquí. ¿La conocéis? La tenemos en el cole. Cuando estamos en el cole la vemos todos los días. Pero aquí no. ¿Verdad? Bueno. Y dije yo, pues... Si tenemos nuestro lema. Tenemos nuestro uniforme. Mira, yo este tengo. Nos queda hacer una cosa que hacemos todos los días en el cole. Yo llevo muchos años en el cole y todos los días por la mañana hacemos una cosa. ¿Sabéis lo que es? Pues si me ayudáis lo podemos hacer entre todos. ¿Qué os parece? Venga, lo intentamos. Venga, me tenéis que ayudar, ¿vale? Venga, pues vamos a hacerlo cuento tres y decimos una, dos y tres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Vosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recordad. Tenemos a María. Y tenemos que luchar sin revelar. Hasta otro día.